Nos encontramos en estos momentos con la superfecta provincial, Nirey Aguilar Villena. Bienvenida a Radio Marañón, superfecta. Para empezar esta entrevista, bueno, los hechos de delincuencia e inseguridad en la ciudad de Jaén realmente parecen ya haber sobrepasado todos los niveles o toda la capacidad anunciada desde la policía y desde otras instituciones. Coproced se reunió, se anunciaron algunas estrategias, sin embargo, en la última semana se ha dado un policía baleado en Jaén y otro efectivo de Cajamarca que ha terminado perdiendo la vida a manos de la delincuencia. Para empezar, ¿cuál es su lectura de esta situación por la que actualmente atraviesan nuestra provincia? Sí, en primer lugar, buenos días a todas y todos los que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Las noticias que a diario estamos viendo en nuestros medios de comunicación es alarmante para nuestra provincia de Jaén. Y también, si bien es cierto, pues en la última reunión que se sostuvo a través de Coproced se tomaron algunos acuerdos. Dentro de esos acuerdos fue que tendríamos que buscar sí o sí la articulación de las dos instituciones que faltaban articularse al trabajo del Coproced, que es la Fiscalía y el Juzgado. A medida que ha ido transcurriendo los días, pues hemos estado llamando a las instituciones. Nos mencionaron que en ese sentido la Fiscalía estaba de aniversario y no se podría tener hasta la fecha una reunión con la Fiscalía y el Juzgado. Entonces, es así que se ha retrasado este acuerdo que salió a través del Coproced. El otro acuerdo fue que las rondas campesinas iban a tener un trabajo articulado conjuntamente con la Policía y Seguridad Ciudadana. A 15 días, pues tenemos ya una segunda reunión de evaluación y solicitar a las instituciones que tendrían que haber llevado a esta reunión decirles cuáles son las estrategias y qué avance se tiene en el desarrollo de esas estrategias. Todavía nos falta esa reunión de evaluación que es a 15 días, pero hasta la fecha nosotros como su prefectura estamos realizando una reunión el día 18 de este mes, ya con el prefecto regional, con algunos representantes del legislativo, con congresistas para ver y poder quizás poner énfasis en el tema de la seguridad ciudadana en nuestra provincia de Jaén. Se anunció en esta reunión de Coproced que se haría llegar la queja o la denuncia por la situación de que Fiscalía y Poder Judicial en más de cinco oportunidades, reuniones de Coproced no han asistido. ¿De qué forma se está llevando esta acción? ¿La emprende usted como su prefecta de la provincia? Quedó a cargo de la autoridad máxima del Coproced, que lo encabeza nuestro alcalde provincial de Jaén. A 15 días él también nos dijo que nos iba a dar el avance, cómo se está llevando o se está articulando este trabajo. Sin embargo, nosotros como su prefectura hemos estado llamando a las instituciones para ver cuál es el avance y lo que nos manifestaban era que aún no se logra la reunión que se solicitó por el tema de que la Fiscalía estaba de adversario. ¿Y el Poder Judicial qué ha respondido por su inasistencia a estas reuniones? Aún no tengo en concreto qué es lo que ha respondido. Esa respuesta tendríamos a 15 días que quedó en evaluación todos los compromisos que se tomaron en el Coproced. Sin embargo, considerando su prefecta de que realmente la situación por la que atraviesa la provincia es una situación incontrolable, ¿por qué esperar o tomarse a veces 15 días para tener resultados de ciertos acuerdos si es que la situación por la que atraviesa Jaén realmente apremia tener, tomar acciones y ver resultados inmediatos? ¿Es que se podría decir así? Claro, ¿por qué esperar 15 días? Porque las estrategias se tendrían que evaluar bien. Si bien es cierto, conocemos que las rondas tienen sus accionarios de acuerdo a sus usos y costumbres, pero en sus jurisdicciones. Entonces, el accionar de la ronda que hay en Jaén Distrito, pues tendría que sí o sí reformularse, plantearse estrategias, ver el tema legal también hasta dónde es posible su actuar de la ronda en nuestra provincia de Jaén. Es así que para ver todo este mecanismo se tendría que evaluar con tiempo, no es la actuación inmediata de las rondas. Es por ello que se tomó de acuerdo que se tendría que esperar 15 días. Correcto. Otro tema que además suma al tema de la proliferación de la inseguridad ciudadana, de los asaltos, de las acciones delincuenciales, es el funcionamiento de los locales de diversión nocturna en la ciudad. Puntualmente regresamos, estamos retornando de una conferencia de prensa que ha facilitado hoy hace unos momentos nada más el gerente municipal y él ha sido puntual en mencionarla, de que usted es una de las personas que no se suma a las convocatorias que se hace para realizar los operativos de fiscalización a estos locales. A ver, en la reunión del COPROCEP quizás fuimos también la única institución que resaltamos esta problemática, porque si bien es cierto, pues la primera entidad en administrar aquí el tema de orden es nuestra municipalidad provincial de Jaén. Sabemos también y le dimos a conocer también en la reunión de que a través de ellos hay un acuerdo con las empresas que se dedican a hacer estos espectáculos sociales, donde nos dijeron que están autorizados hasta las 2 de la mañana. Es así que solicitamos, porque incluso también está en el plan de COPROCEP que la municipalidad tendría, bueno, conjuntamente con la policía tendrían que fiscalizar el tema de que si dan cumplimiento a este compromiso o no están dando cumplimiento. Nosotros pues hemos elevado oficios mencionando las quejas de la ciudadanía, en este caso pues del sector girasoles, que no se está cumpliendo tal acuerdo. Entonces el actuar ahí de la municipalidad a través de sus entes fiscalizadores pues no se está realizando. En la reunión de COPROCEP nosotros lo mencionamos, el alcalde dijo, mencionó que lo iba a coordinar, pues esperamos eso, porque nosotros como oficio ya hemos remitido ya la problemática, le hemos canalizado ya a la municipalidad. Le consulto porque en un momento su prefecta se anunció estos operativos de fiscalización con su presencia y eso es lo que hoy recalcaba el gerente municipal, ha mencionado puntualmente que se ha gastado mucho papel enviándole las invitaciones para que usted sea parte de estos operativos, pero ni responde ni llega. A ver, yo desconozco las invitaciones por parte del gerente, gerente, ¿no? Sí, gerente municipal. Del gerente. O del área de fiscalización. Del área de fiscalización, pues nosotros estamos, bueno, no sé, yo he coordinado con él estas últimas fechas, sobre todo en el mes de mayo, por los diversos eventos que se estaban pensando realizar, e incluso solicité información a ver si habrían permisos autorizados por la municipalidad, donde ellos nos mencionaron pues que el área de cultura, al área de cultura es el área donde se tramite los permisos respectivos. El área de fiscalización actúa siempre y cuando el área de cultura, pues, le indica, ¿no?, que ese evento no tiene los permisos requeridos. El área, pues, de cultura nos mencionó que a través de su despacho no había llegado ninguna solicitud de permiso. ¿De qué evento estamos hablando específicamente? Los eventos que se estaban programando para el mes de mayo, por el Día de la Madre. Exacto. Pero sí tenían ellos una normativa, ¿no?, que aún no sabría, también nos explicaron si estaban haciendo vigente esa normativa, donde, bueno, pues, el área, pues, de defensa civil, ellos eran los que tenían ya la autorización de indicar si cuenta o no cuenta con las condiciones para que ese evento sea desarrollado, ¿no? Eso es lo que nos manifestaba el área de cultura, con el área de fiscalización sí hemos estado coordinando, pero no tengo ninguna invitación por parte de él para reunirse. No, para participar en las acciones de fiscalización a locales. No tengo ninguna invitación. Nunca me ha llegado ninguna invitación porque él fue el que me dijo de manera, por una llamada, me dijo que dependería del área de cultura. El área de cultura tendría que mencionarle que tal evento no tiene permiso y ellos actúan, actúan en coordinación con el área de cultura. Porque hoy la municipalidad, a través de su gerente municipal, ha mencionado que ellos están solos en este trabajo de control a los locales de diversión nocturna, porque no cuentan con la participación de su prefectura ni de otras entidades llamadas también a realizar estos trabajos dentro de la ciudad. Pero nosotros al enviar a los documentos y al mencionar, a exhortarles que se haga cumplir la normativa, porque tenemos una normativa que aún no autoriza los eventos, los espectáculos públicos, nos abrimos también al trabajo de fiscalización. Pero sin embargo, no hemos recibido ninguna invitación, ningún oficio. ¿Pero sí se anunciaron operativos en un momento, recuerdo usted, se anunciaron operativos con la superfectura en algún momento, operativos de fiscalización, y estos no se han dado? ¿O solamente fueron acuerdos de palabra? Bueno, con la superfectura, acuerdos de fiscalización, pues no tenemos ningún tipo de acuerdo, pero sí hemos estado coordinando, hemos estado coordinando donde ellos nos manifestaban que fiscalización actúa siempre y cuando lo solicitan. Sin ninguna solicitud, ellos no actúan. Eso es lo que nos mencionaron, el área de fiscalización. Correcto. Entonces, ¿enía usted que efectivamente se le haya cursado oficios, invitaciones a participar en este tipo de acuerdo? No tengo, no tenemos ningún oficio, no tenemos ninguna invitación, e incluso pues yo le he llamado al señor personalmente, él me solicitó alguna información, yo se le he brindado la información donde pues enviamos nosotros oficios a la fiscalía, a la policía, pues que actúe y haga respetar la normativa vigente. Correcto. Gracias. 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 Gracias.